¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, con la inestimada compañía de Laurel. Yo, él es el Fangor, el co-dueño del canal, y estamos jugando al Tunic. Y en concreto estamos jugando, tomando notas en esta pedazo de libreta tan guay, de Louter Wilds. Presumo no porque la podéis comprar en algún sitio, supongo que sí, no lo sé, es simplemente porque me gusta, es bonita. Y también quería pedir perdón y entregar las armas, porque mis notas que he tomado de las anteriores partidas, de cosas que tendríamos que investigar, ponen cosas como escalera a las profundidades de la Tierra. ¡Que voy a admitir! ¡Que útil, útil! Tampoco parece que sea. Yo creo que sé cuál es, pero no sé cómo llega. Bien. Entonces, mira un momento el manual, lo que tenemos descifrado del manual. Creo que, espera, creo que está por aquí, era algo por aquí. Aquí se muestra claramente una foto. Bueno, el manual, ¿qué tenemos que mirar del manual? Había una página en la que nos decía lo que tenemos que hacer y estaba el guardián al que hemos derrotado. Esta. Tocar la campana del este y tocar la campana del oeste. Deja casa, pose inundando, tumba oscura, bosque del este, tumba de héroes. Tenemos que ir para la fiebre. Que el bosque del este y la tumba del héroe y el capitán de la guardia nos... Eso está hecho ya. Nos hemos hecho. Bien. Y para lo otro hace falta la linterna. Sí, que yo personalmente iría para allá. Y si entramos a la tumba oscura y no hemos encontrado la linterna, volvemos atrás. Vale. Pero hasta entonces yo no me preocuparía mucho porque a saber dónde está eso. Si nos ponemos ahora a recorrer cada centímetro de todo lo que hemos visto. Mira otra vez el mapa, por si acaso. El mapa. Yo quiero... Me gustaría, de verdad, un botón directo a mapa. Al que hemos ido es al bosque del este. Sí. Bien. Venga, correcto, dale. No me he acordado del babusano. Yo creo que igual bajo el pozo es esto. Pero, ¿qué pozo? Porque hay como 80 pozos. También es verdad. También es verdad. No he dicho nada. No hemos desbloqueado ningún teleporto. A ver, vamos a ir. Ah, sí. Esto es correr. Esto es atacar. Esto... Esto es... No. Este... No. ¿Cómo era el mismo? Este... No. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Qué ha pasado allá abajo? Bueno, para empezar... Eh... Que tienes que revisar lo que son las medidas de proteínas y prevención de incendios. Porque casi provocas un desastre para siempre. Suerte que justo no había más árboles para quemar por ahí. Este, papá. Magnífico. Iba a decir, voy a entrar al menú para quitarme ese explosivo del menú. No sea que lo tire por accidente. Es... Es... Es un buen pensamiento. Sí, sí. No, no. Yo, sí. Sí, sí. Sí, sí. Yo sé que han pasado cosas. Sí, sí. Se guarda lo... Bueno, se guarda. Se acuerda de lo que hemos talado. ¿Por qué? Ah, porque no descansamos. Vinimos a subir de nivel. O sea, si descansáramos yo creo que estaría todo de nuevo. Vale. Creo que en la escalera de las profundidades de la Tierra se muestra un momento del mapa. El mapa. No. Todo va a ir bien. Estaba aquí. Donde pone pozo. Bueno, pues eso es posible. Eso estaba aquí, ¿no? Eh, pues sí. Si acabas de cerrar el mapa, que es lo que... Mira, está literalmente ahí. Escalera de las profundidades de la Tierra. Lo marco como que ya está. Bueno, a ver, ya está, ya está. Hemos entrado. O sea, seguimos por aquí entonces. Mira el babusano. Esto sí que va a ser el pozo. Esto va a ser el pozo, sí. Pone el mapa por detrás, bajo el pozo. Correcto. Quiero estar cerca de ti. Atúrde la bloqueando. Pero, pero, déjame mirar el mapa tres segundos. ¿Qué prisa tienes tú para cerrar los mapas? Ahí, nada. Aquí. Esto querías ver tú. No, quiero ver el mapa de donde pone lo del babusano. Ah, esto también es un mapa. Claro. Dices, el mapa. Mira. Mira. ¿Qué? ¿Qué miro? Te voy a dejar que juegues tú hoy, eh. Te voy a dejar que juegues tú hoy. He pulsado el botón al mismo tiempo que decías, mira, que miro. Terrible. Que aquí tiene como un insignio de interrogación, que probablemente sea una sala secreta, y que luego tiene ahí, o sea, en esta sala no parece que haya nada así secreto. En la siguiente estará la novia alta, y luego hay un paso oculto, ¿ves? Hacia la izquierda. Interesante. Atúrde lo bloqueando, decía. Sí. Uy, va. Entiendo. Lo de quiere estar cerca de ti, eh, hablemos. ¿Eh? Del concepto cerca. Yo mando a magia. El concepto querer. Ajá. Ahí. Este señor le brillan mucho los ojos. Este señor está bien. Au. He subido la fuerza, así que ya no le queda el trocito de vida a esa. Esto explota también. Entiendo. Bien, hemos aprendido varias cosas simultáneamente. Primero, que efectivamente nos subimos la fuerza, con lo cual los señores de espada mueren tres golpes en vez de cuatro. Eso está bien. Y que debo usar la técnica Dark Souls de tener el escudo siempre puesto. Ajá. Entiendo. ¡Bien! ¡Drogas! ¡Drogaina! Hay que mirar detrás de las cataratas porque nos obliga a la ley de los videojuegos. Bien pensado. Efectivamente. Bueno, me comía yo una frutita que he encontrado detrás de una catarata en un pozo a gustísimo. A gustísimo. Vamos, a la que se me pone un melocotón un poquito pocho. Ya lo miro raro. Me iba a comer, vamos, tranquilamente me lo iba a comer yo. No puedo esquivar en el agua. ¿Por qué miro hacia arriba? ¿Siempre hacia el mismo sitio? Claro. ¿Oh? Sí. Igual hay algo arriba. Sí, pero no es la pared. No, no hay. ¡Oh! Curioso. Sí, verdad. ¿Qué sabes? ¿Qué pequeño zorrito que nosotros no sabemos? ¿Qué sabes? Es un misterio. Espera, igual desde la escalera vemos algo. Igual. No. 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 Curioso, curioso, curioso. Quiero correr, pero no me dejan. Pobre zorrito. Uy. La oscuridad de repente... Bueno, por eso vamos a necesitar una lámpara, claro. ¡Ah, la novia alta! Ah, no. Sí, yo me imaginaba que iba a ser una ópera de estas. Sí, no, es que yo he visto la luz de 200.000 colores y pensaba, ¡enemigo! ¡Ah! O sea, novia alta. Lo que sí, si pones el mapa, creo que era aquí donde estaba el camino secreto. Pero ve que no se ve. Sí, de hecho aquí. Sí, o sea, no. ¿Qué? No, es que creo que hay una cornisa. O sea, aquí es una forma de... Es lo que está mirando. Está mirando que hay un piso de arriba. ¡Ah! Bien. Bien, bien. Ahí, ahí. Empiezo a abrir así. Sí, 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 sí. Muy respetable. Pero no veo ninguna puerta... ¿Cómo sería aquí arriba? ¿Te caes? ¿Desde un pozo? ¿Desde la parte de arriba? ¿De la superficie? No, claro, como estamos aquí abajo no hay un equivalente a por donde estamos en por abajo. Entiendo. Uh, una página. Ah, sí. Está viendo a los enemigos. Ah, un puente. Ah, me equivoco de botón. Ajá. Susurros. Un pájaro amigo que le encanta comer o a gusanos. Pájaro amigo. Tiene pintado de ser muy amistoso. ¿Cangrejón, cangrejín? Cangrejón tiene un caparazón duro, pero cangrejín tiene amigos. Entiendo. O sea, son los cangrejos del Dark Souls. Eh, pues puede ser muy probable. Puede ser, sí, sí. Enviado. Más preguntas que respuestas. El pájaro posiblemente haya que hacer un puzzle musical. Si tú lo dices. Al mundo superior. Mundo superior. Muchas cosas aquí. Una puerta. Opa, espera, espera, espera. Dominio de la rana. Hay un cuatro aquí. Al lado del pilar. ¿Y al sube arriba son un poquito más? Dos. Uno, dos, tres, cuatro. Hay que pulsarlos en un orden concreto. Es lo que te decía que el pájaro habrá que hacerlo cantar probablemente. Ah. Creía que estabas haciendo una referencia al Zelda. No. Yo no hago referencias ni puzzles musicales. No hago ninguna de esas dos cosas. Yo hago muchas referencias. ¡El dominio de la rana! El dominio de la rana. Aún en formación, atacan por turnos. Ah, vale, que son buenos minions. Atacan de uno en uno. Sí. Los adultos tienen ganchos en la lengua. Qué bien. Bien equipada. Siempre lo intento atacar tres veces. Gracias por el... Un vedero de ozono que aún no puede girar, pero sigue siendo útil. Y luego una especie de torreta de la muerte. ¿Lo de ojo? Sí. Esto parece dibujado encima... O sea, que no forma parte del manual. No lo sé. Es como el pajarito cantando. No lo sé. Bueno, la esfera mágica. No tengo nada claro. El dominio de la rana. No sabemos por dónde se entra. Hay una puerta de estas doradas. Hay... No lo sabemos. Pero las hemos aprendido. Las hemos aprendido. Bien. Cuidado, porque te va a venir la tituladora de la muerte. Eso es. Au. Vale. Porque explota, es cierto. Entiendo. Mejor vete hacia arriba primero. Hacia arriba... ¿Cómo es? Dos cosas. Una, creo que puedes pasar por ahí hacia ese cofre, ¿ves? ¿Esto no está roto? Está roto. Sí. Creo que vengo del otro lado. Yo creo que puedes pasar por aquí. Bueno, esto está roto. Pues en ese caso vente hacia aquí. Intenta pasar por ahí debajo. No, por ahí no. Por aquí debajo. ¿No? Vale. Pues nos queda la... Déjame ver si podré ir bajo el puente. Bueno, vale. Yo decía que nos queda la cascada de arriba, pero entiendo tu... Esta es la otra cascada. ¿Me cae? ¿Te puedes? No. No, igual era una zona o algo. Vale. Pues este ya está. Tu, tu, tu. Este juego, aparentemente, me enteré el otro día que estuvo muchísimo tiempo en desarrollo. Y he sospecho que gran parte de ese tiempo fue buscando lugares puñeticos donde guardar los cofres. Oh, ¿qué hemos encontrado? 30 euros. 30 euros, bueno. Pues no son muchos euros, pero tampoco son pocos euros. Te puedes comprar cosas guays con 30 euros. Este juego. Si vais a Steam está mucho más barato que eso. Ah, vale. Pues comprar este y otros. Entiendo, entiendo. A los que hayamos jugado nosotros... Deberíamos poner links de esos patrocinadores. No, pasa con el tema. No, viene a la zona no. Este. Es la sala grande de la cascada, que teóricamente nos debería llevar a la sala que nos lleva el bosque. Pero por el otro lado. Ah. O sea, tenemos que ir a la siguiente sala, que está cortada un poco raro. Igual también son dos pisos. Eh, cascada igual o algo. No. O sea, que básicamente lo que tenemos que hacer es una U. Sí. Entiendo. Sí, sí, sí. Y llegaremos al final donde hay un bosque misterioso que está el... Esto huele a bosque grande. O sea, te quiero decir, si tiene una mazmorra entera dedicada para él, esto huele a bosque grande. Sí. Luego me hace preguntarme, ¿cómo será ese bosque? Grande. Porque nosotros somos pequeños, pero nuestra novia es muy grande. Para. Au. Pues he muerto. Los babusanos tienen mucho peligro. Luego ha explotado. O sea, te ha matado y luego ha explotado. Sí, sobre todo porque yo estaba protegiéndome de uno y ha venido el otro. Y claro, no me he podido girar porque estaba apuntando. Tienes que quitarlos y coger solo un babusano cada vez. No, no, no. Corre. ¡Ah! ¡Uy, Dios! ¡Que cambian de sala! ¡No! ¡Que explotan, hostias! ¡No, no! ¡Que explotan! Hacen como... ¡Cuidado de mí! Justo antes de explotar. Se me olvida todo el rato. Ahora, ya has recuperado tu dinero y tu alma. ¡Yuk! ¡Yum, yum! ¡Eh! ¡Ah! ¡Está explotado! Ahora me das un corazón. ¡En vida! ¿Qué? ¿No? ¿Le mata? Que cuando ha explotado ha salido vida. ¡Ah! ¡Ha explotado en vida, no! Ha explotado cuando ha muerto. Entiendo. Bueno, pues ahí está. Alguien ha decidido dejar... Eso va a ser una torreta fijo. ¡Ah! ¡Fijo! Certificado. Convencida. Las sensaciones decían... Las sensaciones decían algo de... Está aquí. Quiere proteger algo, pero el que rodea yo uso el escudo. Pues ahora que lo tenemos... ¡Conven... Toma, ¿ves? Soy muy lista. Lo de rodear. Tengo muy claro cómo. Mira, me estoy quedando sin estamina. ¡Ah! Vale, rodea, reentiendo. ¿Ah? Me parece absolutamente loco que las puedas matar. ¡Au! También explotó. También explotó. Ah, con un trasto de estos. ¿Esto es lo que queda cuando matas a una torreta? O sea, que todos los que hemos estado viendo... Tienen torretas muertas. Pues yo no he sido. Bueno, esto está roto y no lo he roto yo. Y hay cofres que están abiertos y no los he abierto yo. Por aquí ha pasado alguien. No me tiene sentido. ¿No? Bueno, sí. Digo, quiere decir que este es un mundo donde vive gente. Existe la posibilidad... Al menos vivíais tú y tu novia. Nosotros y nuestra novia. No sé, yo me he despertado en la playa y no sé cómo he llegado allí. Entiendo. Vea, el otro barril. ¿Cuánto más? Había tres barriles y uno ha caído abajo. Por aquí no puedes pasar, ¿no? O sea, no lo sé. No lo sé, no lo he probado todavía. A ver, ellos te ven. Sí, localízame o me localizan. Vale, no hay puente. Vale, aquí está el tema de que eso está cortado y de alguna forma... Es la misma sala, pero no puedes pasar. Sí. Porque no es simplemente un corte. O sea, es que claramente hay... No es simplemente una pared, quiero decir. Hay como una diferencia rara. O sea, hay que pasar por arriba. Sí. Ah, el canal este que no sabemos qué... Qué lleva o qué hace. Canal de luz rosa. Tengo un montón de luz rosa. Tonto. No, no, la muerte, la muerte que explota. Ah, claro. Está bien, está bien. Ah, que se han matado el uno al otro. Esto no se ha ido. Y vida. Creo que eso era magia. No, bueno. Y el corazón era vida, ¿no? ¿Había un corazón? Sí, lo acabas de coger. Ah, yo he visto bolitas rojas y bolitas azules. Entiendo. ¿Y por ahí se puede pasar? No, no, solo es un huequito. Pero probémoslo todo porque no estará todo en el mapa. Acariciar todas las paredes. ¡Ajá! Gracias, juego. Nuevo subida. Así que me voy. ¿Tú crees que? Esto creo que es mágico. Iluminaban las casas con luz rosa. Y entonces necesitan como una canalización, pero de luz rosa. De electricidad rosa, es verdad, porque electricidad es amarilla. Para nuestras casas. No quedará barril sano. No. Qué raros barriles. Y tanto. Otra, otra, otra. Ah, fuck. Ah, pero ¿dónde apuntas? Me cago en otra vez. Madre mía, que te aturo una mocha. Ay, que no nada, dispares ya, que ya está muerto. El zorrito speedrun también me gusta mucho. No, 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 señor, señor no. Señor no. Señor, que esta no es ni su sala. Oh, Dios mío. Pero qué cuento. Eh, que yo he puesto el escudo. Mirad, que explota. Pero ¿cuánta gente te... No puedes speedrunear. No, ya veo, ya veo. Vete, vete, que explota. ¿Se intentó? ¿La tensión? Estoy haciendo el juego más interesante. Sí, no, claro, claro, no. No, si lo haces por eso, por eso es Let's Play. Mira los culpitos ahí. ¿Tú crees que cuando están quietos y no tienen nada que hacer, ni zorritos a los que arrollinar... ¡Sale, sale! Se dedican a contarse las patitas. En plan, uno, dos, tres, cuatro... Sí, siguen siendo ocho. Sí que suelta corazón. Uno de estos suelta corazón siempre, creo. Uno, dos, tres, cuatro... Ocho todavía, sí. Seguro que tienen más. Uno, dos, tres, ocho. Sí, cuando sueltan monedas es una indicación de que mueren. Está bien saberlo. ¿Eh? Aquí me doy cuenta. Pero no te das cuenta por qué mueren. Como cuando dejo de apuntarles, dejo... Ponte detrás de los barriles, que quizá detrás de los barriles no te pueda mochinar. Y puedes coger al zorrito. ¡Uf! Pero puedo cogerlo. ¡Ja, ja! ¡Ah, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Joder, macho! Me he equivocado, Don. He pulsado el de la izquierda en vez del de la derecha para curarme. ¡Madre mía! A ver, bueno, pues nada, paso a paso. Este juego es un jarto de cojones. Sí, ¿no? ¡Tú, vuelve a contarte las patas, tú! ¡Mierda! ¡Este juego no es tan difícil! ¡Hombre, sí! Sí, sí, te han amochado la cara dos veces de manera bastante salvaje. Yo creo que es difícil. A mí me parece difícil. Yo creo, si te fijas, cuando te vienen a cortar a la Juliana, la cabeza es muy pequeñita y cuando ellos van a morir, la cabeza se les hincha mucho. Es como que se les sube toda la sangre a la cabeza y petan del mismo arrebato de ansiedad. Claro. Probablemente sea eso. La ansiedad. Y si cartamos la canalización de luz rosa, ¿quién vendrá a quejarse? ¿A quién está sirviendo esta canalización? Oye, y un arquito. Magia, te enseñarán en algún momento magia. Con flechas. Por cierto, te confirmo que sí que tienen ocho patas, ¿eh? Ah, vale. Gracias por tanto. ¡Fuck you! ¿Qué? Ahora no he soltado corazón. Pero yo lo necesito. Igual si les insultas no te suelten corazones. Se me ocurre, ¿eh? No me ajuntan. Igual si le faltas el respeto, no... Si sigues la canalización de luz rosa más para abajo, no vas a ningún sitio, ¿no? Está cómodo. Explotan cuando mueren. No me distanías. Perdóname. Pero discúlpame. Adiós muy buenas. Muy buenas tardes. Vale, a ver. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. Oiga. Todo va a ir bien. A ver. Esta mina. ¡Ah! Bueno. ¡Me cago en Dios! Bueno, hasta aquí el Let's Play del Túnel. Espero que os haya gustado. Sé que es breve, pero a veces las cosas, si breves y buenas, dos veces buenas. ¿Sabes? Es mejor no alargar la agonía innecesariamente. ¡Fagio! Pero, tío, o sea, el pulpo radial este no puede parar. No. Es un cabrón. Me doce mucha gracia como la animación antes de morir porque se les hincha mucho la cabeza. Parecen yo cuando me enfado. Vale, si no me persiguen... Si no me persiguen. O sea, que estos no se dan cuenta que están aquí. Vale, estos los puedo ignorar. Ajá, ajá, ajá. La torreta vuelve a estar. Ajá. O sea, que no se quedan... O sea, que lo que hemos encontrado por el mundo no son torretas difuntas. Pues si fueran torretas difuntas... O no difuntas por mí. Ah, o como estamos echando para atrás en el tiempo, lo que está pasando es que no las hemos defuncionado nosotros, ¿no? Tiene sentido. Tiene sentido. Ajá. Muy bien, pues muy bien. Durante un momento me he vuelto a olvidar que explotaban, a pesar de estar mirando cómo explotaban. Y vosotros no me han acercado. Bueno, otro pulpo radial ahí, que está en su esquinita. Bueno, si esta habitación la tengo más o menos... No, no digo nada. Porque me estoy acordando de antes, cuando me he distraído, he dicho... ¿Qué hay ahí abajo? Yo, a ver, ¡pum! En la cara. Cada vez muere más... El alma está más cerca tuyo. Sí. Es un detalle. Que tiene el jugo contigo. Ah, entiendo. ¿Qué coño? No sé, he visto que algo reaccionaba ahí abajo y digo... Pero no veo nada. ¿Qué hay? Y bueno, pues está eso. Igual, oye, sé que hemos dicho que no vamos a hacer backtracking y su puta madre, pero igual has pensado que quizá no tenemos las herramientas necesarias para enfrentarnos a esta... Dunjot. Más específicamente, al pulpo. Ese florescente. Al menos esto. Hay que tomar explotar mierda. Entiendo. Me tranquiliza por otra parte que seguimos con este rollo habitual de nuestros let's play, de tener que jugar a juegos con tentáculos. Coherentes, si no otra cosa. No, es que... Es que esto luego es para abrir puertas. Entiendo. Bueno. ¿Cómo se quiera? Ah, sí. Espera, entiendo. Ah, sí. Vale. Sí, van a venir los dos. Sí, pero con estos puedes. Sí, eso creía. Porque estos no te piden ataque a distancia. Estos te piden... Oh, Dios, que son tres. Y por algún motivo he rebotado contra la pared. Vale, ahí va. Ah, que tienen un escudo. Sí, dos con escudo y uno sin. El sin es el que tiene la capita roja. Ya está, menos estos no explotan. Bien, bien, bien. Qué razón. Bien, 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 bien. Vale, vale. Y hay una mesa con un solo plato. Vamos avanzando. Hay un cofre ahí abajo. Sí. Aquí no tengo que ir con la mollera. ¿Bajas por la escalera y pasas por debajo? A ver, sí. Por la escalera. A ver. El tentáculo está en el otro lado, parece. Por ahora al menos. Nice. O sea, de verdad que fueron mirando. ¿Dónde podemos poner un cofre? Aquí, Manuel. Aquí hay una columna. Pon uno detrás. Hemos avanzado. Hemos avanzado. Igual podemos abrir un atajo. Si seguimos por aquí. Ah, es posible. Venga, vamos. Uf, he sufrido, ¿eh? No, no. Para esta tontería. ¿Qué tontería? Si te has puesto una torreta en la cara. Eso es bueno. Varias veces. Podría haberla esquivado perfectamente. Bueno, y entonces habrías tenido que sufrir una torreta constantemente. Es cool. Uy, madre mía, que casi te deja sin flequillo. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. Muy bien, todo va a ir bien. Vale, final de esto. Que es importante. Ah, claro, o sea, es para coger ese cofre, la razón por la que nos metemos en el agua. Sí. Y podemos venir desde los dos lados. Eh, creo que ahora no puedo poder subir. Oh, no, mierda. Pero puedes pasar por ahí abajo, por esas marcas que hay ahí. Creo que no. Por debajo de la... No. Entonces esas marcas que son, no lo sabes. No lo sé. Yo ahora mismo estoy alejándome. ¡Ah, me cago, Dios! ¡Hay más de uno! Yo estaba tranquila. ¿Estaba bien? Yo estaba tranquila. Antes no estaba eso, que yo me estaba fijando. No. Yo estaba tranquila. Hasta me hiciste dejar de estarlo. Que casi salgo volando por el tejado. Casi tenemos que llamar a una empresa de reformas. En plan de, por favor, vengan rápido a arreglarnos el techo. Que me he quedado incrustada. Bueno, primero voy a abrir el atajo. Primero atajo. ¡Atajo! ¡Bien! Que le follen a los pulpos. ¡Bien! Los pulpos. Espera, que tengo que volver a... No. Esto es aquí. O sea, igual es desde el otro lado, que eso puede venir a este cofre. Luego miramos. Pues igual, sí. Bueno, no, vamos a mirar ahora que ya he matado a otro. Me parece razonable. Sí, sí, excepto los pulpos. No, los pulpos no están ahí. Me gustaría que recordaras que existen los pulpos. Así, como recordarte yo. Sí, pero en principio están en la otra charca. En esta está este. Hola. Voy a matar rápido. Vale. Y ahora vamos por ahí debajo. Y venimos aquí, cogemos... Dinero. Bueno. 20 dineros. Con el que poder comprar más dinamita. Dineros para dinamita. ¡Uf! Madre mía, ¿eh? Y es la primera dunión del juego. Sí que lo es. Y estamos aquí sufriendo como un porchini. Un porchini. La cantidad de calaveras en ratio respecto al resto del cuerpo me hace preguntarme... ¿Es un monstruo o solo come cuerpos? ¡Uf! ¿Otra? Es una esplica de la novia alta. ¿Esto es nuevo? Esa es la novia alta. Ese no somos nosotros. Está ahí. Este igual es la defensa. ¿Esto y el vuelo lo puedes mirar en el manual? Sí. A ver si lo recordábamos. Aquí está. Defensa. ¡Defensa! Ya me interesa. Me interesa sumírmela. ¡Me cago! No me acordaba de estos. ¡Ah! Que te arrean con... ¿Con? ¿Con el pie? Es claramente un pie. Sí. Tiene deditos. ¿Puedes subirte al canal de luz no rosa? Sí, porque hay un cofre. Ah. Entiendo. ¿Entiendes bien? Sí, sí. Ahí yo. Venga. ¡Oh! Recuperar magia a tope, quizá. Recuperar magia a punto, porque es un consumible. Sí, pero se decía que las recuperas todas en vez de con otras que recuperas solo un poquito. ¿No había una puerta ahí? ¿No podías pasar? Sí, sí. También hay una hoguera cerca que no va a tener enemigos entre yo y la puerta esa. Ah, bueno, claro, sí. Bueno, sí que habrá algún enemigo. Cerca asterisco, pero sí. Sí, pero no hay enemigos cerca. Lo valido, respeto. Aquí no parece que pase. Y, de hecho, a ver. Podemos subirnos la defensa. Bien. Toma, novia alta, una efigie tuya. La hemos hecho nosotros con plastilina. Sí. La plastilina encontrada en la alcantarilla. Pero plastilina. Defensa 2. Y también nos podemos subir otras cosas que no sé hasta qué punto no se vieran, porque creo que esto nos subía la magia o algo así. Droga para ti, novia alta. Droga. Poción. Las pociones curan más. Ah, excelente, excelente, excelente. Sí, sí, sí. Muy buen plan, novia alta. Has vuelto a dormir, ¿no? Sí. Muy bien. Me alegro de haber cogido dinero. Sí, 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 sí. Los 20 euros, muy importante. Los 30. Toma flores. Que nunca digas que nosotros estamos aquí por ti. Para regalarte cosas bonitas. O sea. Y esto es la magia. Asumimos. Puntos de salud. Puntos de salud. Pero eso es la vida, ¿no? No. Ah, no. La defensa. Claro, defensa y vida son estas distintas. Sí, ha subido eso. ¡Eh! Entonces no tenemos magia. Ahora tenemos la barrita un poco más larga. Entonces no tenemos de magia. De momento no. Ah, igual son uno de esos dos de abajo. Pluma o... O enemigo del Mario. O sí. Goomba. Pluma o Goomba. Plata o plomo. Sí, es este cofre de aquí. Bueno, desde... No, estoy nada más mirando. No, no es raro. Bueno, pues venga. Todo va bien, todo va bien. ¿Ves? Los enemigos... Bueno, están los... Están las calaveritas que te pegan con el pie. ¿El pie o el páncreas? Es una de las dos cosas. Sí, no puede ser otra cosa. Es algo que empieza por P. Y te he pillado, eh. No estamos en el mapa. No, ya está. Estamos jodidos. Pero os suponéis que íbamos hacia la... Bueno, en el anterior es verdad. En el anterior igual había... Algo que comunicaba. Aquí... Ah, pues mira, pues sí. Joder. Tenemos sí para pegarle un zurriagazo. Ten cuidado al tirarlo porque igual rebota. Ah. Normalmente con esto era suficiente. Acércame un poco más por si acaso, pero sí. No, va, si empieza en la misma esquina, no. No, no. No, pero es... Es aquí seguro. Sí. Esto es algo. Igual hay que pegarse al boss. O igual el boss nos da la posibilidad de empujar piedras. Aquí no parece que sea... Pues sí. Lo veremos. Es que es el... Es que tiene una forma muy... Muy concreta. Sí. No, no, no. Esto. O si el boss... ¡Wiii! ¡Let's go! Bueno. ¿Te has salido? ¿Te has ido de la unión? Sí, sí, sí. A ver. ¿Dónde estamos? No, aquí no. Ahí. Arriba. Sí. ¿La tumba oscura llegamos a entrar? No. Porque necesitamos la linterna. Pasamos por delante. Entonces, ¿vuelve a entrar para dentro o no? Ah, estoy ahí. Vale. O sea, el boss está en medio, en la parte oscura. ¿Ves? Sí. Pero no sabemos cómo llegar. Igual también necesitamos una linterna para eso. Bueno, pues ahora veremos. No. Están jugando al boss. ¿Están jugando al boss? Bueno. La silla más grande está vacía. Pero este es el boss. No sé, quizá. Igual. Lo hemos interpretado mal todo el rato y no es... Hay otra suerte ahí. Entiendo. Entiendo. De hecho, parece algo encerrado. O sea, igual estoy liberando algo. ¿Será bueno o será malo? ¿Misterio o vamos a resolverlo? Muy bien. ¿Quién habrá hecho estas palancas? ¿Y para quién? Nuestra novia alta. Podría con ellas tranquilamente. Pero es nuestro problema por ser bajitos. Claro. No sé si eran esos el boss. ¿Dónde está? Aquí. ¡Gimmy! Bajo el pozo y bajo la tierra. Ajá. ¿Y bajo la tierra? Farol. Ajá. Necesario farol, creo. Arañas. O sea, que igual hay que poner trigger warning de arañitas. Sí. A ver, espera. ¿Qué hay en lo siguiente? ¡Wow! Fortaleza en la cripta del este. Hostia, qué chunga parece. Echa para atrás. El dibujo me da un montón. Muchísimo. A ver, tumba oscura. Ah, pero tumba oscura. Sí. O sea, esto es mapa para la tumba oscura, que no es donde estamos. Y esto... Arañas de seis patas. Arañas tripata. Sí, yo lo estaba viendo más como estatuas, pero... Porque tiene la gema en la... Tiene el dibujito como de sombras y más, pero igual sí. Bajo el pozo, que notamos. Bajo la tierra, la tumba oscura. Y la cueva, eso. Fortaleza en la cripta del este, que creo que es otra cosa distinta también. Voy a apuntar cripta del este. ¿Por qué? Aquí no lo pone nada de eso. Campanario... Paso prohibido... A la puerta... Claro, a la puerta de la montaña no podremos ir hasta que toquemos las dos campanas. ¿Y el otro cacho de mapa? Este es el mundo superior. ¿Y el otro cacho de mapa? El otro cacho de mapa al mundo superior. Y esto es... Desde abajo. O sea... Desde uno de los dos... O este... O este... O este... Supongo. Y aquí no hay flechita. O sea que hay como mínimo... Uno, dos, tres mapas que no tenemos. Sí, por el bosque del este... Estoy muy suavemente de que haya. Muy bien, pues dormimos aquí con nuestra novia alta. Y luego hay una escalera ahí. Ah, es verdad. No la había visto. Quieres saber dónde puñeta nos lleva. No lo sé, pero aquí un farol estaría guay. Where is this? Quiero que esté que salgamos... ¡Ay, coño! Es que no sabía dónde estaba. A ver... Si hay que salir por ahí... O sea, podría entrar... Esto es la entrada de la tumba oscura aquí. Ah, pues... Pues sí, espera. Mejor salir... Aquí. ¡Yup! La entrada de la tumba oscura. Y si entramos, estará oscuro. Bueno, pues es una hipótesis fácil de validar. ¿Puedes salir? Quizá. ¿Parece un esquelet? Parece. He roto algo, pero las posibilidades de que vuelva son altas, así que... Entiendo. Bueno... Está bien, está bien, está bien. He vuelto. Me voy. ¡Bien! ¡Hemos sobrevivido! Has hecho bien y no dejarte llevar por el pánico. Yo me habría hecho bonita y me habría abandonado a la muerte. No, no vuelvas a bajar. Sale a la superficie. No, ¿por qué? Duerme en la superficie. Que podríamos ir a un sitio. ¿A qué sitio? ¿Desde abajo? Que hemos vuelto para dentro... Ah, vale. Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. Tienes razón, tienes razón. Soy una silueta. Tienes razón, tienes razón. Muy bien. Eh... Venga. Voy a apuntar también dominio de la rana. ¡Hostia! ¿Qué alcance tiene el desgraciado? Dominio... De la rana. Bueno, yo... Si no os importa, yo he hecho a correr. Espero que no me sigáis. Igual llegamos al... Al día pasado. ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira, esa es la linterna! ¡Ah! ¡Yes! Pues por aquí pasamos. Y no vimos la linterna para nada. Yo creo que asumimos que era... ¿Pasamos por ahí? Sí, subimos por la escalera y fuimos para allá. Me acordaba. Y si le das a esto... Y esto lo vimos. Ponles... No pasa nada. Tiene también los tres no cubos. Hexagonos. ¡Urioso! Tengo la sensación de que lo puedas apiñar en el suelo. Sí, pero en algún momento podremos hacer algo con esto, supongo. Y si efectivamente tienes luz, de forma pasiva. Mejor. Ya vas para allí. Y... Ah, claro. El plan era que fueras, avanzaras, consiguieras la linterna. Vieras... Esto. Pasaras por delante de las vacas estas. Corrieras con un cerdito. Durmieras delante de tu novia alta y las vacas estas dijeran, bueno, pues si está durmiendo nos vamos a molestar. Es un poco feo también andar molestando a alguien que está echando la siesta. Es verdad que lo es. Pues nada. ¿Qué eres? Yo quiero saber qué. Vale, gracias. Está bastante oscuro. Esto es verdad. Aquí es donde me enganchan. Lo tenemos que admitir. Igual lo han hecho a apuesta. O sea, ponerte pasillito para que te enganches al principio y te cagas que en Cristo. Un esqueleto. Un esqueleto de... Zorro sin orejas? Cocodrilo? Bueno, sumo que todos los esqueletos de Zorro no tienen orejas. Pues nuestra novia tiene. La que está en el molino, nuestra novia muerta tiene. Para que me cante. Sí que tiene, sí. Uy, uy, uy. Esos son pinchitos. Sí. Claro, para que sí. Te las apañas para venir hasta aquí sin linterna. Pues buena suerte. Te hace un despiñote. Eh... ¿Quieres mirar el mapa de la tumba oscura que tenemos? Ah, pues... Pues sí. Ah, mira, hay crucecitas. Ah, ahí estamos. La escalera. La escalera debajo. Efectivamente. Una escalera que baja. Hay que mover las dos estatuas esas, supongo. Algo por... Algo habrá que hacer unas... Eso es... Igual la escalera está rota. Vale. Vale. Eh... Vale, ahí viene un bicho. ¿Estos bichos que están haciendo aquí en la más completa oscuridad? No lo sé. ¿Contarse las patitas no? Porque no pueden. Porque no las ve, no. Porque solo tienen dos. No, en serio. ¿Por qué no pueden contarse las patas? Pensaba que era como una cuenta retórica. Creo que son cocodrilos. Bueno, pero siguen teniendo patas. Sí, no, no. Me refiero... No pueden... Bueno, tienen los brazos muy largos para cocodrilos, ¿no? No pueden contarse las patas porque están enterrados en el suelo. Hacen una animación de levantarse cuando te acercas. ¿Seguro? Sí. Creía que estaban dentro. Bueno, estos son los... Baja. Los jazz extenders. Oye. Pero... Pero baja. Ahora. Ajá. La escalera rota, efectivamente. El cofre. Aquí... Vamos a dar alguna otra. No es más de seguro. ¿Ves que son cabecitas? Ah, es verdad, es verdad. Es verdad. Es verdad. Entonces, claro, no se pueden contar las patitas. Solo pueden estar ahí y levantarse. ¿No? Claro, claro. Se tiene todo el genoma. Vale. A ver. Entonces. ¿Algo aquí? No. ¿Se ha estado? Aquí. No sé qué hemos hecho. Le hemos encendido los ojitos. Sí. Bien. A ver al otro lado. A ver. Y se abre la escalera. No. Se mueve y se pega para que puedas coger. Se abre la escalera. O sea, ahora se ha abierto la escalera esta. Sí. El tema está en que esto está roto. Pero hay escalera por el otro lado. ¿Hay escalera por el otro lado? Ah, está oculta. Está oculta. Y entonces, aquí está tu novia. Sí. Donde no puedo interactuar. Y entonces, aquí sí te puedes acercar. De otra manera no podías. Eh. Vale. ¡Una carta! ¿De una espadita? Con un anillo. Sí. Sin saber qué hay que hacer con esto. Fascinante. Tarde o temprano será algo. Y ahora, para abajo. La, 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 la. Uh. O sea, dónde está el sitio. Eh, sí. Y, lo que ven, no hay ninguna hoguera. Así que esto hay que hacerlo entero. Entiendo. Hmm. 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 Esto me lleva el piso de abajo. Sí. Y aquí había alguien que escondió todos sus jarrones para que no viniera nadie a jodérselos. A la suerte. Bastante mala, sí. ¿Esto es una especie de sistema de seguridad? Creo que sí. ¿Tengo que hacer incertación si arrastrarme por debajo de estos láser? Sensualmente. Bueno, sí. Es la única forma de hacerlo. Ah, mira. Hola. Buenas tardes. Sí. Bombas. Agarro su bomba incendiaria. Y... ¿La necesitaremos para algo? No sé. También está marcado otro ahí. Sí. Estaba... Cofres. Están marcados los cofres. Sí. Que este no. Es curioso. Pero, ¿esto estaba marcado antes de que yo viniera? Sí. Vale. Pues... Cuando hemos encontrado la página ya estaba. Es como si le hubiéramos robado el manual del juego a nuestro hermano mayor o algo así. Hola. No querrás venir aquí cerca de los pinchos. Ese no está enterrado, es raro. Es que algunos no lo están. Por eso se han echarrado antes. No querrás, no. Bueno. Ahí, ahí. Es asesinado. Sí, sí. Pinchos. A ver. Bueno. Hay que pisarlos para activarlos. Los pinchos. No, se están... Hay unos que ya estaban activos. Esto parece de magia. No, esta es la tercera. Está... ¡Ah! ¡Magnífico, excelente! Está vacío. Ah, está... No, vale. Estaba pensando en la conservación. Si te fijas, estos de abajo no están. Pisa uno y aléjate rápido. Es muy discutible que haya pisado eso, ¿eh? Como experimento está muy bien. Muy discutible. Mira si está marcado. Sí, por dónde puedes ir. Pero claro, están los bichos. ¡Los bechos! Perdón. ¡Los bechos! Claro, una vez que los empujas dentro de los... los pinchos ya es buena suerte con los suyos, animalitos. Y un cofre ahí abajo. Sí, pero que no haya espacios para ir. O sea, en su vez... Ah, espera. A ver... Tienes que bordear... Sí, sí, efectivamente. Si consigues que pisen los pinchos ya se ocupan los pinchos de ellos. Porque no les da para salir, solo bastante rápido. No. Muy bien, muy bien. Veinte euritos. Veinte euritos. Veinte euritos que luego le puedes dar a tu novia. Me he cambiado de dinamita. Para que te compre algo bonito. Dinamita. Bueno, igual si superamos... A ver... Ah, ¿estos los puedes empujar? ¿O cómo va el ruido? No lo sé. A ver, primero tú. ¡Gracias! ¿Tú crees que no lo sabía? ¿O simplemente...? Ah. Ajá. Vale. No sé, ¿se pueden romper? Ya los rompo, por si acaso. Pues hay que salir corriendo o algo. Entiendo, entiendo. No, creo que hay uno. No, esta vendrá de otro lado. Ah. O sea, hay que romperlos todos de uno en uno. Ahí está. No puedes pasar. Mmm. Wow. Olé. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien parido. Muy bien llevado. ¿Necesito matar a este? No, pero... Pero tampoco necesitas no matarlo. Vale, estoy ahí. Primero cojo esto. Ah... Hay un cofre ahí. Sí. Con un montón de pasta. Te marcaba que también había uno detrás de la novia. Algo. ¿Ves? Y una cruz aquí, pero no sé si es porque es para matar esa torreta o algo así. Efectivamente había un cofre. Bueno. Un pequeño camino de Santiago había. Sí. ¡Utra moneta! ¡Bien! Que tiene que ser algo en esto. Tiene que ser algo. Pero no sabemos que... Igual cuando lo gastas activas la tarjeta. Pero... Como no sé qué hace la tarjeta. A ver, a ver. Es todo un misterio de artes marciales. Sí. Un misterio de túnica. Envuelto en un enigma de ajedrez. Bueno. El creía que eran memes, pero no, creo que son... No sé qué son. Igual son los que te tienes que cargar. Pues igual. No, son pinchos. ¡Ah! Hay que ir con cuidado con esto. Porque romper uno igual hace que te ataque. O sea, porque... Igual... Libera. Sí. Mmm. Este en principio no debería afectar a nada. A ver. Entiendo. Eso es un atajo. Lo puedes abrir. Bueno. Sí. Enseguida. Fuera. 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 Espérate con cuidado. Fuera. Va. Atajo. A ver qué abre. Esto. Luz. ¡Hombre! Luz. Magnífico. La tumba normal. Acaba de pasar a ser. El momento ha hecho un ruido que me parecía que es que te iba a tirar un puto láser en la cara y me quedaba bastante alucinado. Aquí no aparecía nada. Ah, no, sí. Este estaba enterrado en... Ha cambiado la coloración al abrir la... ¡Una cara de zorrito! Por si se te olvida qué cara tienes. Ah, estamos en la parte de abajo de lo de antes. Entiendo. Que no es ningún sitio que conozcamos. Pero aquí debería haber otra... ¡Campana! Ah, espera. Si seguimos avanzando... ¿Esto es la campana? No, la campana está afuera. No, la campana está afuera. ¡Y una efigie de tu novia! ¿Qué? No parece que podamos hacer nada más, salvo seguir avanzando. A ver... Me gusta ver que mi instinto estaba bien. No. Porque he oído el ruido y he pensado... ¿Te van a tirar un láser en la cara? Pues no, te han tirado el láser en la cara. Pero el láser sabía, sí. Cofre. No. Y puedes mirar... Para arriba, parece. Ah. ¿Esa es la campana? Vale. Hay que subir por esas escaleras. Hay que llegar a esas escaleras. Entiendo, entiendo. Entiendo, entiendo. Y si me lo señalan es que no va a ser fácil. ¡Jardín del Oeste! Vale. Ah, igual hay que superar el Jardín del Oeste para poder subir. Voy a apuntar. ¿Jardín del Oeste? ¿Qué es esto roto tan gigantesco? Parece una puerta, ¿no? Sí, parece una puerta de eso, pero en plan trozos. Y creo que deberíamos parar aquí. Sí. A ver, al menos miremos un poco qué vemos. Pues... Árboles. Es un jardín muy cuqui. Y avanza un pelín más a ver si encontramos una de esta de guardar. Sí, porque de esto no hay mapa. Jardín del Oeste. Eso es una estatua gigante de tu novia. ¿De dónde? Ahí. ¡Wow! Las raíces son muy cuquis también. Sí. Jardín del Oeste. Hay más cachos de la puerta esta amarilla gigante. Es algo que habrán roto. A ver si desde aquí vemos. Es grande. Hay una hoguera ahí, pero está un poco lejos. Sí. A ver si subiendo las escaleras... Eh... ¡Ah! Un héroe cansado. Aquí hace el héroe. Pero... Respeto... Respeto profundamente lo de hacerte estatuas de tu cansado. Sí. O hay más de un héroe, o... El que vino antes que tú, que rompía los... Igual hubo un héroe, que fue el primer novio de la novia alta. Sí. Lo que me parece curioso es que pone el héroe y no un héroe. Así que o lo hicieron cachitos y cada uno lo enterraron en un sitio distinto. O es efectivamente, aquí yace el héroe. O sea, tú eres el héroe, aquí yaces para dormir. No, no me gustan ninguna de esas teorías. Pues entonces al menos te podría haber puesto una almohada o algo. Me han puesto unas pétalitas, es súper romántico. Yo creo que aquí yace el héroe... Para dormir no. Para hacer otras cosas quizá, pero para dormir pétalos en la cama no es romántico. Eh... Aquí yace el héroe, quizá... Quizá... Se refiere a que ha habido múltiples héroes zorrito. Pero es el héroe, no un héroe. Pero el héroe como quien dice el médico. Bueno, vale. Es muy confuso. Terrible, apocalíptico. Y lo seguiremos investigando en el futuro. Adiós. Adiós. Adiós.